nos encanta apoyar el talento nacional y precisamente ahorita ella se encuentra de lanzamiento y ahorita vamos a platicar, así es que le damos la bienvenida a Kim Lau. Hola, Kim. Me escuchan. Sí, sí, sí. Sí, te escuchamos súper bien, ¿Tú escuchas? Perfecto. Muy bien. Excelente, bienvenida, Kim, una vez más a En la Casa, está tu casa, muchísimas gracias por atendernos ya a través de videollamada. Eso. Ay, sí, qué alegre, estaba escuchando que estabas hablando que tuvimos una entrevista ahí, radio en línea. Así es. Me recuerdo, estábamos a plena cuarentena. Ajá. Exacto. Así es. Ahorita ya no estamos tan encerrados, pero pero seguimos en línea. Sí, por supuesto, y muy contentos porque mira, lo que me encanta es que vamos a hacer un poquito para que ustedes sepan quién es Kim Lau. Es un estuche de monerías porque hoy esto. Uy, total. Total. Eh, chef. Así es. Cocina muy rico, por cierto. Eh, cantante. Actriz de teatro. Ajá. La hemos visto también haciéndole de titiritera. Sí. Eh, baila bonito, eh, ¿Qué más? O sea, y ahí la de verdad siguen sus redes sociales y se van a dar cuenta que es un estuche de monerías y precisamente eh el el ser artista eh nos 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 emociona porque está presentando a pesar de todo el tema este del encierro y todo. Ella siguió trabajando y nos trae nuevo material, ¿No es así? Sí, les traigo nuevo material después de darme una pequeña pausa en lo que fue la música, les traigo esta nueva propuesta que se llama electrifying, ya tiene videoclip, ya están todas las plataformas digitales, eh, hasta el TikTok que está ya sesenta segundos de la canción para para que la vayan a escuchar, hagan su videíto, súper contenta con con esta nueva producción. Bueno, Kim, eh, contanos todo acerca de electrifying, dijiste que tomaste una pausa de la música, eh, de cuánto tiempo fue esa pausa, la pausa fue justamente para componer este nuevo material, o o contanos justamente de dónde viene, cuánto tiempo tomó electrifying. Mira, yo digo que fueron dos años, mis papás dicen que un año y medio, mi hermano dice que un año. Ah, ok. Entonces, dejémoslo como en dos años. Ajá. Me di una pausa porque, bueno, venía cantando desde el dos mil once y no había parado, realmente yo sacaba sencillo tras sencillo conmigo, eh, disco anual, entonces como que necesitaba un poco de un respiro, eh, descansar un poquito, aparte que cuando lanzó Move Along, eh, que fue la canción que pasó el primer filtro de los Grammys americanos, como que tuve como una probadita de lo que es estar así en, en un nivel como más alto, digamos, pequeña probadita. Ajá. Y hubieron cositas que no me gustaron mucho, la verdad. Entonces, regreso a Guate un poco decepcionada de la industria, eh, me querían cambiar mucho, cosas que no van con, con mi filosofía de vida, con, con mis valores, creencias, entonces regreso a Guate un poco, un poco de caída. Ajá. 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 Y me tomaste a todo este rollo de los followers y que los likes y que, que las views, eh, para tener un montón de trabajos, tienes ciertos followers, y yo decía, a la madre, qué estrés, entonces caí como que en esa burbujita de followers, followers, me estresé tanto, me obsesioné, y ya no me, ya no estaba feliz, me la estaba pasando muy bien, entonces mejor decido hacer esta pausa como para volver a recargar energías, para volver a enamorar de la música, y la verdad es que me hizo muy bien. Sí, sí, contanos un poco, ah, me llama mucho la atención justamente como que ese shock que tú viste, básicamente es un shock, o sea, viste la industria bastante, mucho más de cerca. Más a fondo, ¿no? Más a fondo, eh, cualquiera pensaría, pero si ahí para allá es donde quieres ir. Ajá, exacto. ¿Qué importa que te quieran cambiar? ¿Qué? ¿Qué importa que tengas que estar pendiente de los followers? Yo recuerdo una vez un post que tú hiciste en una historia, y fue creo que todavía el año pasado durante la pandemia, así como, no entiendo como gente que acaba de salir como a escena, y me acuerdo perfecto porque me marcó lo que estabas preguntando, no entiendo como gente que está empezando o a cantar o a conducir o a lo que sea en Guate, que ni siquiera sé dónde están y no es que yo tenga que saber todo, pero tienen cien mil followers de la nada y no hacen nada, o sea, y esa era la pregunta seria de Kim, así como cómo se hace, no entiendo porque yo no lo entiendo. Ajá, cómo se hace. Entonces, contanos, me encantaría que nos hables justamente de ese shock de la industria que te rebotó tanto y ese ruido que te hizo todo este este rollo de las redes también. Sí, yo creo que desde muy chiquita siempre he sabido a dónde voy, quién soy, a dónde quiero ir, incluso yo creo que yo me recuerdo muy bien y estábamos hablando con mi papá Gabi, fue mi primera entrevista cuando yo me lanzo en el dos mil once, y era bien bonito porque yo inicié este recorrido con esta idea de no me importa si solo me escuchan una, veinte, cincuenta, diez mil personas, yo de verdad hago la música porque me nace, porque me gusta, porque me apasiona, y de repente empiezo a adentrarme un poquito más a un nivel más alto, fue muy pequeño la probadita que tuve, pero era así como bueno Kim, tenés que vestirte así, tenés que cambiar así, tenés que hacer cosas que tal vez no te dan a gustar. Qué feo. Sí, qué fuerte. Ya hablándolo en un círculo un poco más. Ajá, ustedes saben, ¿verdad? Sí. Todo lo que se está peleando ahorita de las mujeres. Entonces yo decía, bueno, tal vez hay mujeres que sí lo harían y no está malo, o sea, cada quien decide qué camino escoger y a dónde quiere llegar, pero yo decía, ala, gran tantas cosas que tengo que sacrificar, que a la larga no me va a tener felicidad, para poder llegar a donde sueño, como que no me, no me hizo click. Entonces yo dije, si esto es lo que tengo que sacrificar, realmente mejor, prefiero hacer paz conmigo misma y quedarme donde estoy y estar feliz, porque pues tal vez no soy un artista a nivel mundial, pero he hecho muchas cosas aquí en Guate. Sí, sí. Pero llegar a ese proceso de ahorita de estoy en paz y todo eso costó un montón, o sea. Sí. Lloraba en las noches y decía, la madre que es mi sueño, pero tampoco me quiero perder, porque yo soy como en lo que creo, a eso creo y y o puedo escuchar opiniones y y pero al final como que uno sabe a dónde quiere ir y quién es. Para mí eso siempre era abundante y con los followers y todo eso es bien frustrante porque hasta trabajo se he perdido porque no tengo diez mil followers. Entonces es así como que frustrante que la gente ya no vea tu trabajo, currículum y que directo dicen nueve mil followers. No, no la contratan. Entonces fue un poquito difícil, pero pero ahí voy. Otra vez de regreso ya los followers y likes todo, pues ya no es como algo primordial, o sea, ya regresé como a la misma sintonía en la que estaba cuando inicié. Qué bonito. Sí, porque yo te cuento mis redes, yo los followers que tengo ha sido a base de promociones, amenazas. Invitadas a comer. Cabal, o sea, no creas. No creas, o sea, esos, esos mis setecientos, o sea, ahí hay plata. Invertida. Inversión. Bueno, pero mira, después de todo esto, después de todo este break y recapacitación y encontrarte nuevamente y y querer plasmar lo que tú sos y lo que has querido hacer desde un inicio, desde el justo, que te conozco desde el dos mil once, sale Electrifying, contános al respecto. Creo que es como un renacer, así le, así le llamo yo. Creo que pueden ver una Kim súper diferente, más, o sea, ustedes dos, porque a Chema también lo conozco desde que empecé, entonces ustedes creo que han ido creciendo conmigo, y estoy seguros que la Kim del dos mil once no es la misma Kim que están viendo en pantalla ahorita. Ah, sí, en oro. Pero. Eh, súper contenta, creo que uno va creciendo tanto como artista como como mujer, también he crecido bastante, ¿verdad? Ya no soy esa niña que que empezó a cantar, ya me siento un poco más cómoda conmigo misma, realmente saqué esta canción no para complacer, porque creo que muchas veces los artistas como que tratamos de complacer que al público, que los medios, que la familia, que a mí, y entonces se vuelve un chirmón ahí, en cambio esta canción la hice para mí, o sea, no por ser vanidosa, ni por no querer complacer a mis fans, pero creo que ya venía como que haciendo música para que sonara, para que fuera comercial, y esta canción solo la hice porque me gustó la melodía, la hicimos con Juan Ferre Herrera, me gustó el sonido, y es una canción que yo la pongo y me pondría a bailar, la verdad. Y se ve la dinámica en el video, ahora la pregunta, ¿de quién fue la idea de todo el concepto del video? ¿Cómo fue que se te ocurrió para este resultado audiovisual? La verdad es que no voy a saludar con sombrero ajeno, porque la idea completamente es de Ken Lowe, mi hermano, le cae mi hermanito, ya lo dije, todos modos al aire, pero él es mi hermano, la edición está a cargo de Alberto Lowe, y el maquillaje está a cargo de Stephanie Urrutia, que son tres personas esenciales en este video, porque la verdad es que tanto los efectos especiales como la edición, el maquillaje, la dirección, queríamos hacer algo, digámoslo, sencillo en cuanto a producción, que no llevara mucha gente, por lo mismo el coronavirus y el estacionamiento social, que no se tuviera que cambiar locaciones, entonces todo lo hicimos en mi garage, con fondo blanco, negro, verde, azul, cambiando los looks, y básicamente habla sobre esta electricidad que uno siente cuando conoce a esa persona que tanto le gusta y la atracción es mutua, entonces ven diferentes looks, y es como la explicación de esta atracción que hay un look que es inocente y divertido, hay otro look que es más sexy y misterioso, hay otro look que es más coqueto y atrevido, entonces son como las diferentes etapas que uno tiene tanto en personalidad, como en atracción física hacia alguien. Ok. La verdad que bien, bien, bien completo el concepto, y justamente qué genial que lo hayan podido hacer, como dijiste, con pocas personas, pero plasmando todo lo que querías comunicar dentro del mensaje de la canción, lo que te hace sentir y lo que querías, sí, hacer, hacer llegar a la gente que la está escuchando. Estamos viendo el video, ya está en todas las plataformas, el video también ya se puede ver a través de YouTube, ¿cierto? Sí, ya están todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, Amazon, iTunes, TikTok, que ahí por ahí me están pushando a un TikTok challenge de esos de baile, pero. Ah, qué buenísimo. Pues no sé qué tan buenísimo, porque soy millennial y todo, pero eso de los TikTok dances me cuesta tanto, que no, 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 ahí la onda. Como, como por dónde, como para dónde va el asunto, ¿ah? Sí, sí, sí. Sí, fíjate que, sí, o sea, son, no entiendo yo, poneme, o sea, yo, no es que sea bailarina, pero si me pones una coreografía, pues te la cagas, no sé que tienen los bailes de TikTok, que me siento tan, tan tonta cuando los hago. Es lo que no me has visto a mí. Yo no me siento, me veo. Es que la verdad que sí son complicados, sí son complicados, eso sí, sí, lo puedo. No, y yo creo que las redes sociales, Gaby, corregime si estoy mal, siento que es donde más hate, ay, no, en el, al momento, o sea, igual en Instagram, pero yo siento que es donde el hate es más sencillo y la gente es como más intensa, ¿no? Fíjate que yo considero eso en Twitter. Twitter. Twitter, sí, lo siento, así como, va, pues, póngase los guantes, va a entrar a Twitter. Yo así lo veo. Creo que en TikTok está, está tan cargada la red ahorita de información que tú te segmentas qué es lo que estás buscando, y si te gustan bailes, te salen bailes, si te gustan consejos, consejos, recetas, recetas, entonces no tienes chance de que te estén bombardeando con de todo tanto. Ajá. Entonces, creo, no sé. El asunto, será el sereno, pero usted busque a Kim Lowe. Por favor. En las diferentes plataformas digitales a apoyar, ¿saben cómo puede apoyar uno a la artista nacional? Reproduciendo la música, descargándola, lo que siempre decimos, los artistas invierten tiempo, plata, esfuerzo. Le meten corazón. Corazón. Totalmente. Y la forma en que nosotros les podemos retribuir es, es tan sencillo como un clic, reproducir su música, descargarla, compartirla, decirles mucha, Kim Lowe sacó algo nuevo, aquí está el link, compartirlo en nuestros feeds, y hacer de esto, eso, a una cadenita de apoyo al artista nacional, porque al final ellos lo hacen, como en el caso de Kim Lowe, que ya lo explicaba, lo hacen porque les gusta. Sí, porque les da gusto hacer algo que nos va, al final de cuentas, entretener, nos va a dar una sonrisa, nos va a dar música para bailar, así que, bueno, Kim, ¿Cuál es el plan con esto? Con Electrifying, ¿Qué viene después? Bueno, el plan es sacar un EP, Electrifying va a ser parte de este EP, tengo, digamos que quiero llegar a cinco canciones, ya aprendimos con esta pandemia que mejor si no planeamos tantas cosas porque no sabemos ni qué puede pasar, pero el plan es llegar a cinco canciones, y si logro sacar más y convertirlo en un disco, pues, qué mejor, pero ya se viene, ya grabé la segunda canción, de hecho, es algo completamente diferente a Electrifying, rompe demasiado, es otro género, es la también romántica, ahí tiene una dedicatoria especial, entonces. Uy, uy, uy. El amor. Bueno, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Kim, habíamos acordado que íbamos a guardar el secreto. Basta, basta. Abre. Creo que al final, el amor es un ingrediente esencial en la vida, y y sobre todo en esto de crear, ¿No? De crear. Sí, claro. Música, de crear arte, entonces, qué bonito, qué bonito estar en sintonía con eso también. ¿Verdad? Ay, sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a, te queremos agradecer un montón, Kim, el haber estado con nosotros y el haber compartido con nuestros amigos todo acerca de tu lanzamiento, ya saben, ahí se va a quedar el enlace en nuestra, en los comentarios de la transmisión para que vayan directamente al canal de Kim a suscribirse, a reproducir el video, a darle me gusta, likes, likes, y tenemos una tradición bonita aquí, ¿No? Así es, tenemos la tradición de tomarnos la fotografía para poderla postear, entonces te vamos a pedir que te quedes así como muy linda, tu 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 rostro de foto ahí en el monitor, mientras nosotros nos paramos y nos paramos aquí atrás a la par del monitor para que tengamos nuestra foto juntos, ¿Sí? Sale, sale, vale. ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya me puedo mover! ¡Me encanta Hati! ¡Qué haces! y tratando de no parpadear tan bonito te quedaste con tu cara de foto, me encanta me encanta pura la Barbie de Toy Story ya puedo pagar uy no, que miedo va, perfecto muchísimas gracias Kim, entonces por abrirnos las puertas de tu hogar por darnos este tiempo esta entrevista, ya sabes que esta es tu casa, en la casa es tu casa para cualquier cosa que necesites contarnos de tus proyectos, mostrarnos nuevo material, eres más que bienvenida un abrazo a tu familia gracias Gabi y Chema los quiero mucho los dos, gracias por este apoyo, desde que inicié de verdad que yo sé que tengo no sé si se lo dicen mucho pero ustedes los medios de verdad que hacen que esta carrera sea más bonita y yo personalmente no estaría aquí si no fuera por ustedes dos que han sido parte vital de mi carrera, así que les mando un fuerte abrazo, gracias por la entrevista, por el espacio y espero espero que nos podamos apapachar pronto eso, un abrazote abrazo gigante que estés muy bien y gracias por haber estado en la casa con nosotros bye bye